A continuación los dejamos con un microespacio de la Gobernación de Arauca, en el que el primer mandatario de los araucanos entrega un balance de la reunión sostenida con el Presidente de la República. Agradecido con la doctora Karen Abudinen por buscarnos el espacio, por propiciar este espacio para con nuestro departamento de Arauca. Se tocaron varios temas, uno de los más importantes es la terminación y la llevar al Hospital San Vicente en una entidad de alta complejidad para el departamento de Arauca. Y el otro tema importante es el tema de la agroindustrialización de nuestro departamento. Arauca produce muchísimo, necesitamos agroindustria, que el valor agregado quede en el departamento. Por eso agradecido, y hablamos de muchos más temas, pero temas gruesos eso, decirle esto sí es llegar a las regiones, permitirle a los gobernantes poder exponer y aunar esfuerzo entre el Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Municipal para que entre todos podamos consolidar un territorio que todos lo soñamos, un territorio en paz. Y esto es trabajar por la parte de nuestro país.